¡Tragala, danza! Así que, Bear, te voy a presentar a los dos amigos. Sí, Rodolfo Dambores. Esmeralda Guillén y Elkinini, Elkinini y Esmeralda Guillén. Algo se traman, algo se traman este par de cantautores, cantautora. Que a mí me llaman la atención. Se están como, ya me los imagino ensayando y haciendo cosas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuéntenos. Hola, hola, Bear. Hola, Hugo. Buenas noches. Gracias a todos los que nos están sintonizando por aquí. Estamos muy contentos por la invitación para compartirles esto que estamos fraguando. Y también quiero presentar a nuestro tercer integrante de esta locura. Él es Pepe Oropesa, que nos va a acompañar también. No solamente esto que esta obra, que principalmente es obra de Adrián, inspirada en todos estos viajes, ya nos compartirá un poquito él. Y yo me sumo en la voz, probablemente en el proyecto más desafiante vocalmente en el que haya podido participar. Y cuéntanos, Pepe, en qué te está sumando a Witsiki Pincha el Cielo. Bueno, yo me estoy sumando un poco en lo que son unos efectos visuales, acompañando a la temática de la música de Nini de Esmeralda. Este, y voy a darle un toque visual a todo esto, rellenar un poco el aspecto visual, un poco de videomapping, un poco de aprovechar los espacios y elementos que tenemos para proyectar todo lo que son los, un poco la cultura de los viajes de Nini. ¡Qué onda, qué Nini! Hola, pues eso, o sea, es un dueto musical a bombo, guitarra y voz. Y bueno, sí, son muchas canciones que hice en varios periodos de mi tránsito por Latinoamérica. Y son muy bonitas también, estas canciones las presentamos en Bolivia, con la cantante Lisa Canedo, quien ha dejado un legado en los arreglos vocales de mujer. Por eso, bueno, para Esmeralda dice que es una cosa magnífica, porque sí viene de algo magnífico. Entonces, muy bien, estamos muy contentos de estar levantando esta nueva etapa de estas canciones que toman vida de una manera magnífica, esplendorosa. Con el gran soporte de Esmeralda, su gran voz y calidez, la hacen muy grande. Entonces, eso es un proyecto que ya lleva craneado, digamos, algunos años y ahorita se está materializando de una manera muy bella, muy, creo que poética, incluso ahora visualmente poética. Yo creo que quien vaya va a decir, ah, sí, qué bonito, ¿no? Bueno, porque es bonito, o sea, entonces, los invitamos este sábado 17 de febrero en... En el breve espacio, les esperamos, pueden hacer reservaciones directamente en el breve. Como pudieron escuchar, como pudiste escuchar, Hugo, y ver, pues ahí hay algunos valores agregados que harán de la noche algo más interesante, pues embelleciendo, vistiendo la obra de Adrián, que realmente este desafío es algo que estoy agradeciendo mucho en este momento profesionalmente hablando, porque, pues, siempre estamos en constante formación y es un momento vocal, una etapa vocal de mi parte en la que estoy estudiando muchísimo, estoy tomando clases nuevamente y también puedo desarrollar algo, pues, que me lleva a esos lugares que son retos importantes y necesarios, ¿no? Y formativos todavía, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo quiero contarte algo, Beri, al público, algo así como bien loco, porque el chimini hace también estos viajes a las comunidades, entonces se mete en los procesos de vida de las comunidades y aprende sus cantos, entonces, yo quiero decirle algo al público, el chimini no tiene los discos, no lo van a escuchar en un disco, estas rolas, si no lo hacen vivo, se la peluquean, no lo van a vivir, además, yo creo que si lo graben disco, digo, está chido que lo graben disco, pero si lo graben disco, no se va a captar todo este asunto de lo que es el entramado en vivo y los volúmenes, los matices, porque además, como dice Esmeralda, pues, sí hay una cuestión de técnica aquí, pero hay otras cosas que es como un desaprendizaje de lo convencional, porque el chimini empieza a hacer cantos culturales, hay que tener mucha disposición, no es me, o sea, mucha disposición para dejarte sorprender con esto. De entrada, cuando Adrián me mostró las canciones, fue un sí rotundo, porque quedé maravillada, pues, si te llevan a una experiencia gráfica, sí, de repente, sí pueden transportarte a esos lugares, a esas comunidades, como tú lo compartes, además, también estoy incursionando, gracias, Adrián, en el bombo legüero, ya también este fin de semana voy a estar tocando la percusión para complementarlo, y como les decía, pues, es algo muy formativo, pero también quiero ser muy honesta con respecto a una conexión como espiritual o de alma, así, ya sé que a veces uno romantiza un poco lo que sucede cuando nos dedicamos a la música y lo queremos romantizar todo, o es uno de mis vicios. Sin embargo, es que, en verdad, es una experiencia sonora muy, muy especial, indescriptible, así como intentaba tanto Adrián como tú intentabas hacerlo, hacer una descripción. Bueno, esperamos que también los visuales nos ayuden a, precisamente, a transmitir esa sensación, de alguna manera, y bueno, pues, que sea, que no se sorprendan, porque, de hecho, sí estamos trabajando bastante, ya llevamos varios meses trabajando en la producción de este material, ya estamos grabándolo todo, con Pepe estamos preparando una experiencia visual que podamos compartir con el público, porque a Puerta Cerrada hemos hecho muchas cosas, pero también queremos compartir algo lindo, de calidad, digno, dignificante de las letras, de las melodías, de estos viajes que ha hecho Adrián, y por supuesto, pues, todo lo que ha inspirado, ¿no? Pepe, ¿tú cómo tomaste esto, y cómo cambiaste la partitura musical, metafóricamente hablando, a este lenguaje de guión visual? Bueno, yo, al contrario de lo que dice Adrián, que no se pueden esperar nada, yo creo que sí se pueden esperar todo, ¿no? Y todo es un viaje, un acompañamiento al viaje a través de la música, y el complementar con lo visual es darle un concepto a esta letra, a estos sonidos, a estos tonos que alcanza Esmeralda, entonces yo sí creo que se tienen que esperar todo y van a salir con una buena experiencia desde su lugar. Entonces, pues yo creo que visualmente sí va a ser un reto el acompañarlos, el darles ese toque que quieren proyectar, pero bueno, vamos puliéndolo y vamos a experimentar juntos este día para disfrutar estos viajes. Banda de la Ciudad de México, Banda de la Ciudad de Puebla, Tehuacán, no hay que perdérselo, ¿no? No, sí, ya está la cita, Banda. Si nos hacen favor de recordarle a la bonita gente que nos escucha otra vez las fechas y redes sociales de contacto individuales, y bueno, si ya hay una colectiva. Claro que sí, les esperamos este sábado 17 de febrero en el Breve Espacio a las 10 de la noche. Pueden hacer su reservación, ellos también tienen todas las redes sociales abiertas y dispuestas. Nos pueden encontrar de forma individual a Pepe Oropesa como... Arroba Oropesa Pepe. En Instagram. Oropesa con Zeta. ¿Eso es en Instagram? En Instagram y en Facebook y en YouTube, en todos. En todos. Adrián, ya lo estamos convenciendo, si no es que prácticamente se le están jalando las orejas, para reactivar sus redes sociales porque sabemos lo importante que es, y además de verdad queremos hacer esto, dedicarnos a esto, y sabemos lo importante que son las redes. Así que, pero bueno, mientras tanto, a Adrián lo pueden encontrar como... Como Nini Ukiari. Y eso, como Kim Nini también en Facebook. Y no tenemos todavía página de Huitziki. Estamos todavía, digamos, incipiente. Estamos construyéndolo paso a paso. Pero bueno, este es el primer paso que vamos a dar aquí en Puebla. No sabemos cuándo vamos a volver a tocar aquí en Puebla. Pero bueno, vaya, vaya, porque va a estar muy bonito, en verdad. Y vaya que las bases de esta propuesta, que bellamente se va enriqueciendo, como les compartimos, pues son bastante firmes. Desde la trayectoria que cada uno les podemos compartir, hasta pues la coincidencia con las experiencias de vida y también con el discurso musical de la propuesta. Y con el compromiso, porque estamos así a puertas cerradas, ya llevamos un rato preparando esto, de verdad. Y creo que eso se transmite de tal forma que recientemente Pepe se unió y está en el barco. Pero vaya, al cien, al millón. Y entonces les esperamos. A mí me pueden encontrar como soy Esmeralda Guillén. Muy pronto probablemente podamos encontrar redes sociales de Huitziki, que recientemente acabamos de nombrar. No es por otro motivo. Lo estuvimos filosofando un rato sobre el nombre del proyecto. Así que Huitziki Pincha el Cielo les espera este sábado para un primer concierto. Y en efecto no sabemos para cuándo podremos repetir. Sí, es una cosa única. No es de redes. Es diferente. Vívalo, vívalo. Yo les digo vívalo, vívalo. Así que quedamos escuchando un poquito de Esme y de Kimini. O de Kimini y luego Esme. O sea, ya el DJ Adolfo. Y les agradecemos mucho la colección. Gracias a ustedes. Gracias, Ben. Gracias, Hugo. Un abrazo. Saludos, Adolfo. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Gracias, Ben. Gracias, Ben. Gracias, Ben. Gracias, Ben. ¡Gracias!